Hola, soy Cecilia de UniversalLínea.com y el día de hoy vamos a hablar sobre este producto que se llama Bambú Soap de la marca BioAqua. Es un jabón hecho de bambú negro que ayuda a combatir el acné y la grasa de la cara. Al mismo tiempo, cierra poros, humecta y suaviza. Aplícalo sobre tu cara mojada y da suaves masajes con tu ojos. Cuando desviste, cubierta, déjalo a rechazar por unos minutos. Después de este tiempo transcurrido en juego, los resultados son visibles desde la primera aplicación. Puedes adquirir este y muchos más productos a través de nuestra página UniversalLínea.com Si tienes alguna duda o aclaración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta luego.